¡Hola, semidioses! En este vídeo hablaré de los hijos que tuvo Odín, que fueron un total de 8 contando con Baldur y Thor. También mencionaré a los dos hermanos del que todo lo ve. Para ello, me basaré en lo que se sabe de la mitología nórdica y de lo que nos cuenta el propio juego de God of War. Así que suscríbete si no lo estás, deja un like y... ¡comencemos! La historia que nos cuenta God of War nos dice que Odín es el principal dios Aesir, que se enamoró de una gigante que con ella tuvo a Thor. Luego, Odín se casó con la diosa Vanir Frigg y la apodó como Freya. Con ella, tuvo a Baldur. Pues si ahora nos fijamos en el árbol genealógico de Odín, según la mitología nórdica, podemos ver que Baldur y Thor no eran sus únicos hijos. Así pues, vamos a verlos, que quizás hay alguno que pueda aparecer en el Ragnarok. Primero tenemos al hermano de Thor, de misma sangre, que es Meili. Este dios apenas se menciona en la mitología, por lo que sería perfecto para incluir en el juego. Pasando a hermanos donde la madre es Freya, conocemos a Baldur, pero hay dos más. Y bueno, es cierto que Freya no habla de ningún otro hijo suyo, pero es que hay uno llamado Hermor que mola mucho, pues es similar a Hermes de la mitología griega. Es muy veloz y Odín lo usa como mensajero. Tras la muerte de Baldur, Odín lo envía a Helheim para rescatarlo, dejándole su propio caballo Slemir. Que ya sabéis que es un caballo de ocho patas con la capacidad de volar y de ir a diferentes reinos. Molaría mucho una batalla en Hel, similar a la que tuvimos en God of War 2 contra Alric, pero que podamos obtener el caballo como premio. Y así poder movernos por todo Hel sin necesidad de un barco, que el último no acabó muy bien. El otro hermano hijo de Freya es Hur, que es famoso en la mitología por matar a su hermano Baldur disparándole una flecha de muérdago que le dio el propio Loki. A este hermano no lo veo para meterlo en el juego, ya que su acto, el muérdago y asesinato de Baldur, bueno, lo añadieron de otra forma. Ahora pasamos a hermanos de madres distintas a las que conocemos, y todas estas son gigantes. Una es Gryor, una gigante que dio a Vidar. Este hijo de Odín es conocido como el dios de la venganza, el cual venga a la muerte de Odín matando al lobo Fenrir. Algunos relatos dicen que lo mató pisándole la mandíbula y desgarrándolo. Otros relatos que fue con una espada directa al corazón. No sería descabellada su inclusión en el próximo juego. Otra esposa de Odín es Rind, la cual tiene a Vali. Este no tiene nada interesante a excepción de matar a su hermano Hur por haber matado a Baldur. Se le representa con un arco y es el dios de la luz eterna. Dicho esto, quizás sí se le pueda incluir como un boss en el reino de los elfos. Y que, en cuanto a historia, sea el culpable de la desaparición de Freyr. Un dios muy importante que se menciona en el juego anterior y que es hermano de Freya. Y llegamos a la última mujer de Odín, la cual también era una gigante y tuvo a Mragi. Una especie de dios de la poesía y muy sabio. Es encargado del Valhalla donde te da la bienvenida. Además, es el esposo de Idun, una diosa muy importante ya que es la guardiana de las manzanas de Idun. Que son las que dan a los dioses la eterna juventud. No creo que esta diosa salga en el juego, pero este hermano podría aparecer si accedemos al Valhalla. Podría ser un buen combate de bienvenida recordándome al del God of War 2 contra Teseo. Que fue uno de los combates que más recuerdo por su cruel asesinato. Y bueno, estos son todos los hijos de Odín. No son tantos. Creo que Zeus le supera por mucho. Pero bueno, ahora vamos a conocer a los hermanos de Odín. Que son solo dos. Milly y B. Estos solo son conocidos por la creación del primer hombre, Ask, y mujer, Embla. Los cuales aparecen en el juego en forma de oración. En fin, esto ha sido todo. Comenta que te ha parecido y sugiere algún tema para el próximo vídeo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.